Soy un cantor fogonero Pero soy bien argentino Y hoy detengo mi camino Para cantarnos besos Recordando aquel amigo Que fue bachino traverso Muchas veces en los fogones Los templas de tu guitarra Te gustó siempre la farra Con la guitarra a tu lado Muchas veces le cantaste Allá por los jubilás Por eso quise cantarte A vos hermano bachino Fue muy corto tu camino No tuviste tanta suerte Porque un quince de diciembre Vino a pialarte la muerte Y aquí termino las coplas De esta mi libre milón Ya sabe cuándo disponga Volveremos al camino Yo le canté pa' un amigo Y terminé la madeja Estas sí que no son quejas Solía decirme bachino Que relaje con la vieja No me deja tomar vino